Bienvenidos a la disrupción educativa. Bienvenidos a Universidad Online, un universo de posibilidades con programas altamente innovadores, diseñados con metodologías que permiten simultáneamente el aprendizaje y la implementación. Estudia y capacítate en tu computador o dispositivo móvil desde cualquier lugar del mundo, a tu propio ritmo y sin importar la hora. Además, puedes graduarte con doble titulación, avalado por dos prestigiosas universidades, Universidad Online y Florida Global University. Nuestro diferencial parte de una metodología por competencias, que estimula y potencia las habilidades de las personas y se adecua a las demandas y tendencias del mercado actual. Desarrollamos personas capaces de afrontar los retos futuros, con metodologías prácticas y fácilmente implementables a cualquier entorno y empresa de hoy. Nuestros expertos cuentan con el conocimiento suficiente, la experiencia validada en el tiempo y la autoridad en el mercado. Son personas, emprendedores, terapeutas, coaches, artistas, deportistas, profesionales de la salud, consultores y empresarios de las más grandes y reconocidas marcas y compañías en el mundo. Proponemos educación sin fronteras, justa y accesible a cualquier persona. Una educación donde los estudiantes pueden tomar acción, implementando lo aprendido en una sociedad cambiante que requiere de profesionales capaces. Matrículate ahora mismo, realizando un solo y único pago para toda la vida y accede a todos nuestros programas educativos aprovechando la doble titulación. Recuerda, después de tu matrícula no habrá costos adicionales ni posteriores nunca. Bienvenido a la disrupción educativa.